¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que este juego sigue actualizándose y vamos a dar las últimas noticias, las últimas novedades, todo lo que me dejan decir acerca de este fantástico videojuego como es Dragon Ball Xenoverse 2. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a dar información que va a pasar en las próximas semanas, dentro de poco lo está planteando Bandai, pero no se sabe exactamente cuándo van a lanzar esto que os voy a decir ahora, ¿vale? Pero vamos a repasar todas las novedades que van a salir porque ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 continúa actualizándose, que hay un DLC en el cual se está trabajando en este 2024 y en paralelo está la versión de nueva generación para Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis han cambiado el fondo de pantalla ya, que de esto ya hicimos un vídeo. Y ha estado el Dragon Ball Xenoverse Battle Awards y ha habido noticias sobre el Kakarot, sobre el Sparking Zero, lo que es el Tenkaichi 4, y de Dragon Ball Xenoverse 2 ha estado el productor, pero no se ha dicho absolutamente nada. Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar la información que tenéis que saber para estar atentos, porque hay una de estas informaciones que os voy a decir que podéis perder si no registráis los equipos, como es el Torneo de los Universos. Va a volver a abrirse el Festival de los Universos, el Torneo de los Universos, como queráis llamarlo, donde van a sacar nueva ropa de personalización. Una de ellas va a ser el atuendo de Jiren, lo vais a poder personalizar, así que vais a poder hacer al marcianito con vuestra personalización, al hermano de Jiren, ¿vale? Y la ropa de Bills, ¿vale? La ropa de Bills, champa, entre comillas, se va a poder personalizar y se va a poder, digásemos, añadir a vuestra colección de ropa personalizable. Es una actualización que han sacado hace poco y funciona muy, muy bien. En los próximos meses, ¿vale? Se espera que sea semanas más que meses, darán detalles sobre la nueva actualización de PS5 y Xbox Series X acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Por tanto, tenéis que estar muy, pero que muy atentos, sobre todo al canal y a Twitter e Instagram. Activad la campanita y seguidme, porque lo tenéis todo abajo y os lo voy a publicar muy, muy pronto, ¿vale? De hecho, ahora voy a lanzar un tuit para que lo tengáis en cuenta. Y se está trabajando y se va a anunciar muy pronto el contenido o parte, vamos a decir, parte del contenido de este nuevo DLC 17, donde hay un personaje que se tiene que revelar y la gente todavía no sabe cuál es. Tenéis que estar atentos porque esas son las próximas noticias. Hasta ahí puedo decir, hasta ahí me deja decir Bandai y Nanko. Están muy enfocados en el desarrollo del Sparking Zero, pero no se olvidan del Dragon Ball Xenoverse 2, que, ojo, va a seguir actualizándose a pesar de que salga el Tenkaechi 4. Va a seguir actualizándose, van a haber cosas en un futuro y, por supuesto, veremos en un futuro una nueva entrega de Xenoverse. Llámale Xenoverse 3, llámale Xenoverse lo que sea, ¿vale? Pero de momento lo que viene es el Festival de los Universos, DLC con actualización gratuita, van a mostrar un poquito, y esta versión que va a salir este año de este Xenoverse 2 para la PlayStation 5, que ya llevan trabajando hace tiempo, que yo hace un año filtré porque se veía a la Kaioshin del tiempo súper mega hiper mejorada. Con lo cual, ojo, porque yo creo que con esta versión de PS5 van a traer más novedades de la que vosotros creéis, y va a ser una pasada. Van a darle un lavado de cara, realmente, al Dragon Ball Xenoverse 2, o eso esperamos, ¿vale? O eso esperamos. Chicos, estoy grabando una cosa espectacular de Dragon Ball. No puedo decir qué es. Lo estoy preparando, pero lo vamos a tener al canal, sin relleno y sin nada. En el canal lo vamos a tener en alta definición. Lo diré más adelante. Mientras tanto, atentos a las redes sociales, al canal y, sobre todo, a Twitter e Instagram porque hay suelto muchísimas cosas de Dragon Ball que os van a gustar bastante. Tenemos Daima, tenemos Sparking Zero, tenemos DLC del Kakarot que va a salir este mes. Tenemos contenido del Xenoverse. Este año es espectacular en cuanto a Dragon Ball y tenemos que grabar también la serie de Legends que siempre digo que voy a subir Dragon Ball Legends con la nueva historia de Cell, que lo voy jugando, con el Android 17, que es un personaje brutal y nunca lo subo. Pero tengo que subirlo también. Tengo que buscar el tiempo. Chicos, cualquier información o novedad aquí en el canal se va a contar. Activad la campanita, dadle al me gusta, suscribiros y se viene. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.